Uuuuh Estamos rompiendo la discoteca La fiesta no para, apenas comienza Se cam si, se cam sa Macheri, la 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 Francia, Colombia Me gusta, Freez J Balvin, Willy William Me gusta, Freez Los DJ no minte, le gusta mi gente Eso se fue muy bien No le bajamos, mas nunca paramos Eso es otro barro y plago Y lo que está obligante, que todo a mí se lo apretó Y lo que está obligante, que todo a mí se lo apretó Esquina, esquina, de ahí nos vamos El mundo es grande pero no tengo mi mano Estoy muy duro, sí, porque ya vamos Y con el tiempo nos seguimos elevando Que seguimos rompiendo aquí Esta fiesta no tiene fin Botellas para arriba, sí Los tengo bailando y rompiendo y yo sigo aquí Que seguimos rompiendo aquí Esta fiesta no tiene fin Botellas para arriba, sí Los tengo bailando y rompiendo ¿Y dónde está un diante? De todo a ser al reto ¿Y dónde está un diante? Sí, 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 sí ¡No! 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 ¡No!